EPM aseguró que el consorcio que podría construir las obras restantes de Hidroituango no cumple con el requisito de la experiencia, Andrea. Luisa, muy buenas tardes. Mire, mientras tanto, la Cámara Colombiana de Infraestructura calificó como improvisación el proceso de licitación para finalizar las obras civiles de Hidroituango. Vamos con Liliana Castaño. Liliana, ¿qué dijo puntualmente EPM? Buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes. Así es, Mire, EPM se pronunció en un comunicado de prensa y dijo que da tres días hábiles al consorcio precisamente para que presente su respuesta de este informe de análisis y conclusiones del proyecto. A través de un comunicado de prensa, EPM manifestó que en el proceso de oferta para la construcción de las obras civiles de las unidades de las 5 a la 8 del proyecto hidroeléctrico Hidroituango participaron 10 empresas entre nacionales e internacionales, pero solo una de ellas terminó el proceso. Se trata del consorcio Hidroituango PC-SC. Aunque EPM inició la evaluación de la oferta, concluyó que no cumple con los requisitos de experiencia para desarrollar este tipo de obras. La empresa dio tres días hábiles al consorcio para que dé respuesta al informe. Además, aclaró que por el momento no se ha declarado desierto el proceso público. La Cámara Colombiana de Infraestructura también se refirió al tema y aseguró que hay improvisación en la adjudicación de este contrato. A través de su cuenta de Twitter, la Cámara Colombiana de la Infraestructura dijo... Grave, muy grave la situación hoy de Hidroituango. Sin duda, Colombia hoy tiene un riesgo inminente de apagón para los próximos años. La entidad cuestiona que el proyecto continúe sin contratistas para terminar las obras civiles. Sigue la improvisación en el proyecto de infraestructura más importante de Colombia. La Cámara Colombiana de la Infraestructura pidió a los entes de control que vigilen la situación. EPM informó que la construcción de las turbinas 3 y 4 avanza de acuerdo al cronograma. Liliana Castaño, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. Liliana, muchísimas gracias por toda la información. ¡Gracias!